Música Pues nada, muy buenos días aquí en la colonia Santanita. Lo más que hace falta es el camión de las basuras. Y mucha gente que no entendemos que, aunque pase, la seguimos dejando en lugar. Música Pues aquí al lado del metro Santanita está un puesto de quesadillas y sopes que hacen, pero pues ahí ya están las coladeras bien tapadas de todo el desperdicio que hacen. Les queda de salsas, de masa, de todo lo que dejan los clientes. Están totalmente cubiertas las coladeras. Entonces sí estaría bien que le dieran una vuelta y le checaran. Una vez yo sí también se le dije al señor, pero pues por un oído le entré y por otro le salió, porque la verdad no. Eso es lo que hice, pues las coladeras están casi la mayoría donde quiera hay tapadas. Pero ahí, vea y está totalmente. Por eso, ahora sí se queja uno de las inundaciones y todo, pero pues la verdad uno mismo es el que causa todo ese destrozo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. ¡Gracias!